No hay una crisis humanitaria en el sur de la Franja de Gaza. Pero si acabamos de hablar con Médicos Sin Fronteras y nos han dicho que la gente en los hospitales tienen más de 13.000 heridos y que no saben, no dan abasto y tienen solo 3.500 camas. Si nos acaban de decir que hay una crisis humanitaria de primerísimo orden, las organizaciones humanitarias que están ahí. En el sur de la Franja de Gaza hay suficiente comida, hay suficiente agua. Nos miente Médicos Sin Fronteras también. El otro día nos mentía Save the Children, hoy nos miente Médicos Sin Fronteras. Nos miente todo el mundo menos Israel. Me encantaría creerte, Ronnie. Me encantaría creerte, pero nos llega toda la película. Es contraria. Estamos viendo imágenes de un boludo en el sur, en Rafa, donde la gente le habéis dicho que se vaya. Gente, civiles, niños, gente que le habéis dicho que ahí estarían seguros y no lo están.